¿Te convierta? ¿De quién vienes? ¿Ya? ¿De quién vienes? ¿De quién vienes? ¿A hoy vienes? No, 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 no. ¿De quién vienes? Ah, no, no, no. ¿De quién vienes? Sí. ¿Sí? Esa es la de eso. Eso vale. De ocho, ¿no? Sí. Pero ahora, sí. Qué envío de nuestra amor. Lo voy a voar. Claro. Lo voy a voar. ¿Sí? No, no, no. No, no, no. ¡Arriba! ¡No, ey! ¡No, ey! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Casi, chicas! ¡Vamos arriba! ¡Eso! Yo pensé que me iban a matar porque... ¿Has un gordo? ¡No te vas a jugar! ¡Bien! 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 ¡No! 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 ¡Qué tierna! ¡Corre! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale!